Hola, espero que estés bien. En este video vamos a poner un estante de pared. Lo primero que tenemos que hacer es ver a dónde vamos a poner el estante. Aquí lo quiero poner yo. Como este tiene esto para poner en la pared, lo vamos a poner en esta forma. Ahora, para que estemos seguros que esté derecho, vamos a utilizar un nivel. En cuanto esté aquí la gota en medio, estamos seguros que está nivelado. Entonces vamos a marcar. Aquí va a haber uno. Aquí tal vez el otro. Si en dado caso que sepas que hay una madera atrás, entonces se utiliza un tornillo que atravese y agarre la madera. Pero si en dado caso que esté hueco atrás, entonces puedes utilizar este. Esto lo que hace es, si haces un agujero aquí, esto lo puedes abrir. Esto entra y al ponerle el tornillo, se abre atrás de la pared. Y esto lo sujetaría bien. Entonces vamos a utilizar este. Utilizando un taladro, voy a hacer un hoyo. Una vez que hayas hecho el hoyo, entonces puedes colocar esto aquí adentro. Aquí está ya uno. Entonces vamos a poner el otro acá. Ya después de haber hecho los cuatro hoyos, le puse los cuatro plásticos que van primero. Ahora vamos a poner el fierro. Y lo vamos a poner con los tornillos que vienen aquí. Antes de atornillarlos, asegúrate que todos estén bien. Y de nuevo, ver que esté en buen nivel. Y ahí está el nivel. Entonces, ya sea puede que tomes el taladro o un desarmador y los puedes atornillar. Entonces, ahora ponemos la repisa. La repisa tiene unos hoyos aquí abajo y van atornillados abajo del fierro para que estén seguros y no se vengan para enfrente. Aquí va un tornillo que lo proveen para que no se mueva el estante. Y lo voy a poner con el desarmador para que no esté muy apretado. Y luego ponemos el segundo. El último paso es que dan unas calcomanías blancas para que tapes estos tornillos y no se vean tan obvios. Y así es como se pone el estante de pared o repisa. Espero que te haya gustado el video y que te ayude de alguna manera. Gracias y disfruta.